Cuántos meses han pasado y no me olvido de ti Varias páginas en el calendario que volteé Siempre hallaste un camino adentro de mi mente Me encantaba cuando me decías cosas al oído Cuando en el cuarto, cuando bailábamos y solíamos un chico Escuchando unos corridos Jugaste con mis sentimientos Te volviste mi gran lamento Y ojalá que no le decieras todos los chistes que te decía Y los secretos, eso siempre llevo en mi corazón Solo vives todo Me dejaste engañado Como un perro abandonado Si supieras cuánto sufrí Si supieras cuánto sufrí Al verte ir de mí Si importa lo que iba a ser Y ojalá que no le decieras Y ojalá que no le decieras todos los chistes que te decía Y los secretos, eso siempre llevo en mi corazón Solo vives todo Solo vives todo Solo vives todo Me dejaste engañado Me dejaste engañado Y ojalá que no le decieras No le decieras Y el gobierno No le decieras Un partido Un partido Un partido ¡Gracias! Gracias.